Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy la Diosa y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas